Amor, ya es mucho tiempo y no he podido olvidarte Vives muy dentro de mí, no te me sales por eso vine a buscarte Deja que te vea, me gustaría saludarte y de paso decirte que te sueño de diario amándome sin nada en el cuerpo, desnuda, excitada, tu ropa es mi piel y hasta te veo dormida en mis brazos y yo despertándote una y otra vez Amor, voy a perder los estribos si no logro que vuelvas a estar conmigo Amor, sé bien que fue una aventura que ojalá se vuelva a repetir Cante conmigo mi gente Sería un reencuentro de amor Mi fantasía que ordinariamente me amé Tan solo de pensar que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está late, late no, late no, late no, late no. Sería un reencuentro de amor ¡Sus gluáud! Mi fantasía que ordinariamente me amé Tan solo de pensar que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está late que late Mi corazón nervioso está late que late